Cuba no es Miami, Miami no es Cuba, dije tú vendiendo hoy, aunque yo vendo sabrosura. Acaba de llegar a Miami el equipo cubano de béisbol que participará en el preolímpico que se jugará aquí mismo en la Florida y que tramitó sus visas en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Nuestro equipo de béisbol enfrentará una gran batalla y no solo en el plano deportivo. Quédense, para que van a regresar, quédense aquí. Eso era de esperar, amigos míos. Y si lo hicieron en Canadá, en Baltimore, en Puerto Rico, ¿cómo no lo van a hacer ahora en el mejor teatro para ellos? Quieren que nosotros aquí veamos todo ese circo que tienen armado. Esto es lo que hay, la guapería de Miami, todo el mundo con patria y vida, todo el mundo trumpista, todo el mundo con sus banderas americanas. Señores, esto puede representar que al muchacho lo vendieron. Puede ser perfectamente una jugarreta para hacerlo a gente libre. Agente libre, predeterminado ya. Ahora para Otahora todo el mundo tiene algo extraño. Otahora está paranoico. Papi, tú tienes la menstruación. Cuando pueda entrevistarlo, habla con él y le pregunta. ¿Te vendí a Otón y Castro? ¿Estabas autorizado a escapar? La cantidad de jóvenes negros que están en Cuba. Levanten la voz contra la dictadura cubana. Quédense, quédense, quédense para que seas felices. Quédate, quédate. No tienes ni tu nombre en el culo, ven ustedes esos números. Quédate, quédate para que seas millonario. ¿Está girando, está girando el rostro? ¿Es o no es esta una acción para molestar a los deportistas cubanos llamada abiertamente allí en la ciudad de Norio? Los que no sean cómplices, que vayan hasta la puerta. El pelotero que no sea cómplice, que vaya hasta la puerta. ¡Vamos, escápate! El pelotero que no sea cómplice, que escape. Pero les pido a todos, por favor, que vayamos. Necesitamos llenar ese estadio de cubanos y venezolanos en contra del comunismo. De todos los cubanos. Todos y cada uno. De todos los cubanos. Todos y cada uno. Para llenar el estadio. Señores, miren cómo está el estadio de vacío. Miren para allá. Ah, mira, este no es Gurriel. ¿Eh? ¿Este es Gurriel? Ese es Pui. Ah, este es Pui. Le han quitado los teléfonos celulares a los peloteros. Tienen encerrados en el hotel. Están acuartelados. Están completamente vigilados. Inclusive, nos llega la información de que les retiraron todos los teléfonos. Todo esto encaja perfectamente en el molde, en el esquema de tráfico humano. Sí. Sí. Todo lo que dice es mentira. ¿Y se sienten libres? ¿Sí? ¿Es seguro que se sienten libres? ¿Y tienen su teléfono? ¿No se los quitaron? Tenemos todos. ¿En serio? No, 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 tenemos. ¿Muchas que se tienen un teléfono ahí? ¿Y las familias? Sí. Ven, ven, si te quieres ir, te montas en mi carro que yo te llevo. Oye, si te quieres ir, te montas en mi carro. Aquí te llevo yo para donde tú quieras. Dale. Yo quiero que ustedes escuchen esto otro. Para que vean una vez más el odio, la violencia, los instintos terroristas que tienen estos tristes personajes. Que tienen, repito, estos monstruos. Escuchen esto, mi gente. Ese no es el equipo Cuba, ese es el equipo dictadura que mostrarle su desprecio a estos representantes de la dictadura cubana. Que vienen disfrazados de dulces ovejitas con el discurso aprendido de guau, somos peloteros, somos deportistas, no sabemos nada de política. Ustedes le dedican las medallas olímpicas, panamericanas y hasta las medallas de plata, de lata, se las dedican a los dictadores. Ustedes, ustedes comen mal, ustedes son maltratados, ustedes son humillados a diario en cada práctica, sin uniformes, sin zapatos, sin bate, sin merienda, sin nada, sin vergüenza, que es lo peor de todo. Venezuela se nos está comiendo. Están desconcentrados. Esta es la idea. Esta es la idea. Otaola no está haciendo esta convocatoria porque se siente representado por el equipo Cuba. A mí nada que huela a dictadura, ningún pusilán y me chupamedia de los dictadores me puede representar. ¿Es esto o no es esto contra el pueblo cubano? Esos peloteros, por supuesto, son parte del pueblo cubano. Yo no voy a ir a aplaudir el batazo, ni el honrón, ni el honrón, ni lo bonito que le queda el uniforme a ninguno de ellos. No voy a celebrar el gorrón de nadie porque ese equipo a mí no me representa. ¡No! ¡No! Le saca abatazo por la zona del izquierdo, la va buscando atrás. ¡Huela! Pelota que va volando y a dónde fue a parar. Sus gritos de patria y vida quedaron ahogados por los de miles de personas que coreaban Cuba, Cuba, Cuba. Es el momento de que vayan todos los grupos positores, todos, absolutamente todos. Yo lo que no puedo permitir Que si la convocatoria la hago yo Porque la hice yo en este programa Que la convocatoria a la protesta La hizo él Ale, tú hiciste una convocatoria Pero, hijo mío A ese estadio Hemos convocado todos Ustedes pongan un reportaje en Telemundo Donde sale Eliezer Ávila Bueno, eso es desleal Mínimo, eso es desleal Pero ustedes van A la convocatoria que haga Eliezer Es una difamación No estoy de acuerdo Todo el mundo se paró a gritar Cuba, Cuba, Cuba No estoy de acuerdo Para allá donde vas a dar pecho Esa es la barbería que trabaja el comunista de Iván Oye, sí Es la barbería de Iván ¿Qué pasó? Que reciclo de la madre de todo el mundo Y vamos a ir para allá Papo, disculpa Oye, sí, ok Lo que tú digas, papo Sí Oíste Sí, ven para acá Está bien, está bien Ven para acá Estoy siendo atacado Estoy siendo ofendido Por las redes sociales El teléfono de trabajo La barbería Gente que ni me conocen a mí Ni mi vida ni nada Me dijeronse en mi vida personal Demasiada, demasiada llamada Llamándome Y con tremenda falta de respeto ¿Cómo entiendes? ¿Qué opinión te merece que el presentador Alexander Otaola Haya publicado en su programa La entrada O sea, la dirección La entrada El nombre de tu negocio Y que haya dado el teléfono Para que la gente Atacara el negocio No, la ola es un fuerte respeto Un fuerte respeto Un fuerte respeto ¿A dónde es que hay que ir a gritar? A gritar para el latino ¿A dónde es que hay que ir a gritar? A gritar para el latino Me basta Mientras no haya una agresión física Que griten y pataleen en las gradas Que con cartelitos y frasecitas No van a conseguir nada Porque si se nos estamos vendiendo Si nos están Si nos están ahí provocando Tenía que convertirnos en bombices De verdad A la contra-revolución Porque ya no es un problema de política De pelotas Es un problema de política Eso es como mierda Que estaban hablando ahí Había que caer la paga Al equipo contrario Que no tenemos nada En contra de Venezuela Pero a nosotros Donde nos provocan Tenemos que hacer los bravas Tenemos que ganar ¡A la contra-revolucionario! Yo sí soy revolucionario Porque nací en Cuba Y jamás he criticado A nadie Que venga para acá Al contrario Aquí estamos reunidos Pero sí soy revolucionario Porque me eduqué con la revolución Vivo con la revolución Y muchas oportunidades Bueno, gracias, poño Un abrazo Gracias a usted Gracias Gracias